¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije bien, 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 bien. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. Doce de la noche en La Habana, Cuba. Once de la noche en San Salvador, El Salvador. Once de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa'. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus. ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdue. Mi corazón, mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa'. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus. ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdue. Mi corazón, mi corazón. Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Me gusta su cocina, me gustas tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa'. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus. ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdue. Mi corazón, mi corazón. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa'. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus. ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdue. Que ahora son mi corazón Que ahora son mi corazón